Hay tantas cosas que sueles contar Y yo que soy tan corto de palabras Las melodías no me vienen mal Hoy te abro las puertas de mi casa Ven, ven a cantar Ven a llenar mi sala de felicidad Ven, vamos a cantar Que las penas con el canto se van La vida tiene cosas que vienen y van Y casi nada, nada es para siempre Por eso hay tiempo para la soledad Por eso es tiempo ya de verse Ven, ven a cantar Ven a llenar mi sala de felicidad Ven, vamos a cantar Que las penas con el canto se van 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 A cantar, a cantar Con el alma A cantar, a cantar Por la vida A cantar, a cantar 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 A cantar, a cantar